¡Ay, mamita! ¿Qué sucede cuando huele un apagón? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ponete el apagón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ponete el apagón! Me tomaron por el taller, me llevaron al cubo de un saguán Y en aquella oscura calle, ¡ay! ¿Qué le sucedió con el apagón? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? ¡Con el apagón! ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? Me quedé muy quietecita en aquella terrible oscuridad Y una mano ligerita me faltó con confianza y libertad Si el peligro estaba arriba, andaba con la cosa andaba peor Fue tan fuerte la ofensiva ¿Qué le sucedió con el apagón? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? ¡Ponete el apagón! ¡Ay! 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 Me quitaron el abrigo, el sombrero y qué barbaridad. Yo pensaba en el castigo, que a qué frecuencia iba a ir a dar, cuando encerrieron las luces. ¡Ay, ay! Era mi papá, ¿eh? ¿Qué sucede cuando vaya un apagón? Con el apagón, qué cosa sucede, qué cosa sucede, con el apagón. Con el apagón.